En el mundo de la creación de cómics, dos enfoques destacan como las principales metodologías utilizadas por los escritores y artistas, el método del guión completo y el método del argumento primero, popularizado como el método Marvel. Representan dos maneras distintas de concebir y materializar las historias en viñetas. Este contexto nos introduce al universo creativo de figuras destacadas como John Romita, un prolífico artista y escritor cuya contribución a la industria del cómic va más allá de sus habilidades visuales y de quien hablaremos hoy dándole el honor que se merece. En el método del guión completo, un escritor redacta un guión de cómic algo similar a un guión de película, describiendo cada viñeta para que el artista la dibuje. Algunos escritores como Alan Moore son extremadamente detallados en lo que quieren que se dibuje en cada viñeta, el escritor luego agrega diálogos a las páginas terminadas, a veces el escritor ya habría indicado el diálogo que está pensado para las viñetas, pero no siempre es así. Luego está el método Marvel, que implica que el escritor entregue un argumento general para el número del cómic al artista, que el escritor y el artista colaboren en un argumento general para el número o que el artista elabore un argumento por sí mismo. Estos argumentos generales pueden variar en detalle, desde un resumen escrito hasta una entrega verbal. El artista luego organiza las páginas de la historia basándose en el argumento y luego el escritor agrega el diálogo a las páginas terminadas. Como se puede ver fácilmente, en el método Marvel el artista está obviamente haciendo mucho más en los aspectos del cómic que la gente tradicionalmente asocia con la escritura de un cómic. Son ellos quienes descubren cómo organizar un determinado argumento mientras dibujan el cómic. Pueden saber que el problema indica a Spider-Man luchando contra el Dr. Octopus por un arma que el Dr. Octopus robó al ejército, pero el artista tiene que descubrir cómo hacer que ese robo y lucha realmente ocurran. Y es por eso que artistas como John Romita son tan subestimados en cuanto a lo bueno que son, como escritores. El trabajo de John Romita en cómics románticos para DC fue lo que lo convirtió en un artista mucho mejor, pero también agudizó sus habilidades como argumentista. En una entrevista en The Comics Journal con el fallecido Tom Spurgeon, Romita explicó cómo comenzó a idear argumentos para los cómics. Durante 6 o 7 años, John Romita hizo la mayoría de las portadas para la línea de cómics románticos de DC en colaboración con Phyllis Reed. Reed, insatisfecho con algunos de los argumentos de los escritores, ideó un ingenioso método para generar tramas. En lugar de basar las portadas en historias existentes, primero creaban la portada y luego desarrollaban la historia a partir de ella. Reed y Romita discutían por teléfono seleccionando situaciones y personajes constantes como una azafata de vuelo y una enfermera. Reed sugeriría ideas para tramas como una historia sobre una enfermera que pierde la confianza. Estas ideas se incorporaban a las portadas de manera dramática y luego Reed enviaba la trama al escritor siendo Kaniger quien generalmente tomaba la idea y la desarrollaba a partir de un resumen de dos párrafos. Este enfoque creativo resultó exitoso en la generación de historias para los cómics románticos de DC. Sin embargo, aún le daba miedo a hacer casi todo el argumento del mismo, lo cual fue el caso cuando empezó a trabajar con Stan Lee en Amazing Spider-Man. Inicialmente, Lee trazaba las historias con Romita de cerca, pero pronto estaba elaborando la mayor parte de los argumentos por sí mismo. Con el tiempo hizo un avance. Su perspectiva cambió radicalmente cuando se dio cuenta de que su rol principal era el de narrador y no solo artista. Consideraba que el arte era simplemente una herramienta, al igual que las letras en el papel. Sostenía que, sin una buena narrativa, incluso el mejor arte carecía de valor. Romita enfatizaba la importancia de contar historias interesantes, legibles y entretenidas. Comparaba la habilidad para narrar con la obra de artistas renombrados como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, argumentando que si no podías crear una historia impactante, incluso las obras maestras artísticas serían ignoradas. Según él, un artista con limitaciones pero capaz de contar una historia emocionante podría vender libros con más éxito que un caso contrario. La narrativa de Romita en Amazing Spider-Man era buena. Ya sabes, asombrosa. Como su trabajo en el número 50, aún en las primeras etapas de su carrera, Lee y Lee estaban ideando juntos. Pero la narrativa de Romita sigue siendo destacada aquí en una de las secuencias más icónicas de la época, con un angustiado Peter Parker enloqueciendo por tener demasiado con que lidiar en su cabeza. Y el estrés resultante lo lleva a renunciar como Spider-Man, al menos por algunas páginas. Cuando le preguntaron sobre su trabajo en este título, Romita señaló que estaba más orgulloso de las tramas que de su arte. Especificaba que tenía dos números favoritos de Spider-Man, el número 108 y el número 109 donde participó activamente en la trama. Explicaba que trazó e insinuó ideas junto a Stan Lee, aprovechando la oportunidad para representar una secuencia con temática oriental. Estos números involucraban a Flash Thompson, recién regresado de Vietnam, siendo amenazado por alguien del sudeste asiático debido a la destrucción de un templo. Destacó la participación de Spider-Man y la presencia del Doctor Strange como estrella invitada. Enfatizaba que estos dos números eran los que más le enorgullecían en términos de arte, ya que reflejaban más su estilo personal, incluyendo la narrativa, los dibujos, los poderes y el uso del negro, describiéndolos como jugosos, un término que utilizaba para referirse a un arte emocionante y satisfactorio. La influencia de Romita fue tan grande que incluso cuando dejó de dibujar el cómic, seguía ayudando a elaborar el argumento de este. Como cuando Gary Cornway fue llevado a la serie como escritor, Romita básicamente trazó el libro con él al principio. Juntos idearon la idea de matar a Gwen Stacy, por ejemplo, aunque esto puede que no le agrade a muchos. En retrospectiva, la carrera de John Romita se revela como una fusión única de narrativa impactante y habilidades artísticas excepcionales. Su evolución desde la creación de portadas para cómics románticos hasta convertirse en un arquitecto narrativo clave en Amazing Spider-Man ilustra su versatilidad creativa. Romita desmitifica la importancia del arte puro al reconocer que la esencia de un cómic radica en su capacidad para contar historias cautivadoras. Su legado perdura no solo en sus trazos memorables, sino también en la huella indeleble que dejó como narrador consumado, redefiniendo el papel del artista en el proceso de contar historias gráficas. La historia de Romita es un recordatorio valioso de que en la creación artística, la narrativa sigue siendo el hilo conductor que conecta al público con la magia de los cómics. La escritura de Romita fue una parte importante de la historia de Amazing Spider-Man y no recibió, ni fue suficiente, el crédito por ello realmente, lo cual es una lástima. Pero a una manera de honrar a Romita es claro leyendo sus cómics y por alguna razón suscribiéndote a este canal, porque tal vez no me crea pero él era fan de Gato Comics o por lo menos así lo soñé. Da igual si nunca nos vio, seguramente estaría feliz de que le demos el reconocimiento que merece, aunque sea en un video corto, así que suscríbete no seas malo, también regálanos un like si el video te gustó y comparte este video con tus amigos que siguen creyendo que Stan Lee era Marvel. Un gran abrazo a Kevin Jara, Blastoise916, Emanuel de la Luz, Brian Vargas Martínez y al Anónimo por hacer posible este contenido gracias a Dios y otro abrazo enorme a ti que has llegado hasta aquí y has apoyado este canal. Yo soy Valder, nos vemos en el siguiente mini homenaje a otro autor de cómics. Bye. Chau.